El volcán Krakatoa registró una fuerte erupción la noche del viernes, arrojando una columna de ceniza que alcanzó los 15 kilómetros y mantiene una actividad constante este sábado. La explosión del monte Anak Krakatau en Lampung, al suroeste de Indonesia, provocó un fuerte estruendo que se escuchó a 150 kilómetros de distancia hasta Yakarta, la capital. El Krakatoa, que comenzó a entrar en erupción el viernes a las 22.35 hora local, siguió lanzando cenizas hasta la madrugada del sábado, informó la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres de Indonesia, de acuerdo con la agencia Antara.